No existe la educación preventiva en cuestión de VIH por parte de los gobiernos, a pesar de que en Aguascalientes ya se ha superado el millar de casos acumulados de personas con VIH y SIDA. La titular de CKDEC en la entidad, Mónica Pedrosa, aseguró que aún no son suficientes los esfuerzos para detener el avance de esta pandemia y que desafortunadamente ya ha cobrado la vida de 479 personas de algunos años a la fecha, según las cifras. Es por esto que varias organizaciones como el Instituto Municipal de la Mujer Aguascalientes, CKDEC y VIDA proponen intensificar los programas de educación sexual en las escuelas, además de campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, de tal manera que estarán entregando trípticos con información y con dones en el perímetro ferial. Una realidad es que bueno, a lo que realmente, aunque pareciera nada más una aspirina, la distribución de insumos, pues al menos, ¿no? Al menos se hace, estamos haciendo algo, tal vez pareciera mínimo, pero yo creo que sí le hemos salvado la vida a más de tres y definitivamente a lo que deberíamos de apostarle es a la educación sexual y a la educación en todo el sentido, ¿sí? Se estaba hablando sobre el empoderamiento de la mujer, sobre el usar condones, de la investigación que se hizo en cómo las mujeres aún no están todavía dispuestas o a traer un condón en la bolsa, sino siempre estamos o están esperando a que el compañero les cuide su salud y entre ello es el uso del condón. Miguel Díaz García, siempre al día.